Música Pretendiendo humillarme pregonaste El haber en el secado de pasión Música Pretendiendo humillarme pregonaste Que volvía mi desesperación Música Otras No hubiera excepción Que me hubiera olvidado Música Que tu querés Ya ves Que tu tiempo perdido Es que tu has meditado Para ahora decirme Que no suele ser Música Pensé Que querer Que querés Que crees Que la muerte Que pudiera evitar Música 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 Gracias.